¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24-7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritorio y periodista, Sergio Sarachu. Francisco Paz Valdés, buenas noches. Gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? Buenas noches, Sergio. Muchas gracias. Gracias por brindar este espacio también para encontrarnos. Fran, bueno, tengo un montón de mensajes de gente que te quiere, que te admira, que son afectos, y otros y otras que son alumnos o alumnas. Carlos, ¿estás dando clase por aquí? Sí, mira, en esta vuelta a Neuquén, ahora me encuentro un poco en esta etapa docente, experimentando un poco la docencia. Estoy dando clases en una escuela secundaria que se llama Alma Libre, que queda en Plotier, que tiene una tecnicatura con orientación en gestión de proyectos audiovisuales, y también en un espacio en Plotier que se llama Espacio Multicultural y Recreativo Mosaicos, dando talleres de iniciación al cine y de edición de videos. Mira vos, Fran, bueno, cuando uno analiza tu trayectoria, ve que no solamente es llamativo que hayas nacido en Mozambique, allí en la costa africana, sino que además, bueno, viniste de muy chico a Neuquén, viviste en el Bolsón, hiciste cine en el Bolsón, también en La Plata, venís de capacitarte en una de las escuelas más prestigiosas de América Latina, allí en Cuba, es decir, que vos tenés también una especie de construcción colectiva en tu trayectoria de cine. Sí, tal cual, la verdad que tuve, bueno, la suerte y las oportunidades, más que la suerte, ¿no?, de poder recorrer, de poder moverme, primero en una búsqueda de ir buscando dónde estudiar cine acá en la zona, en esa época todavía no había escuelas de cine como estaba la ENERC, estaba el IUPA en ese entonces, pero bueno, tenía hermanos en La Plata, así que empecé por irme a La Plata a estudiar allá, y después, bueno, se fueron dando las cosas, y yo siempre soy muy inquieto de estar buscando por dónde seguir y por dónde continuar la formación, y eso me fue abriendo puertas, y la verdad, nada, tengo que agradecer primero las oportunidades que tuve, primero a mi familia y a todos los amigos y gente que vas encontrando en este camino y en esta profesión, que te van abriendo puertas y podés ir compartiendo trabajos, y la verdad que es una experiencia re linda, es, creo que es lo más lindo de esta profesión, el poder conocer tantas historias y tantas realidades, ¿no?, en cada proyecto en el que uno se mete, te empapás de toda una realidad nueva, que es riquísima, entonces no paras nunca de aprender. Claro, uno supone, Frank, que ustedes nacen con una mirada muy especial sobre la realidad, sobre las historias, sobre los lugares, y que después van incorporando herramientas, tanto teóricas como técnicas, para ir puliendo esa mirada y ofrecer estos testimonios, alguna de cuyas imágenes estamos aquí compartiendo, ¿verdad? Sí, hay algo de esto de lo que vos decís, ¿no?, que es la esencia que trae uno, y quizás estas inquietudes que nos hacen a algunas personas acercarnos a lo que es el arte y al tener esa necesidad vital de expresarnos, ¿no?, y después, claro, que me parece que hay que acompañarlo con estudio y con formación para poder hacer bien las cosas, digamos, para poder dominar ese discurso, dominar el lenguaje audiovisual, que es todo un mundo que es muy complicado, que lleva muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo, que implica a un montón de personas, entonces hay que hacerlo de manera responsable, me parece. Claro, bueno, hemos reflexionado aquí con otros y otras colegas tuyas sobre lo que es el cine, ¿no?, el lenguaje, el género del cine, que a diferencia de otras obras artísticas, requiere de mucha gente, es decir, una concepción grupal, sí o sí, solidaria, mancomunada, de equipo, y eso enriquece el trabajo final. Algunos aspectos de tu vida que yo creo que se deben ver en las obras que has hecho y las que vas a hacer. Una de ellas, ¿cómo fue de grande volver a tu tierra natal, volver, conocer, vivir Mozambique? Bueno, la verdad fue una experiencia transformadora, era una necesidad también que venía de las entrañas de la familia, de poder volver a conocer el lugar donde nacimos. Mi hermano es mozambiqueño de verdad, digamos, de sangre también, entonces era muy fuerte para mí, para mis dos hermanos mayores que nacimos allá, el poder volver a conocer la tierra, y también para mis padres que habían estado haciendo una labor misionera y voluntaria allá por los 90 en Mozambique, poder reencontrarse con los amigos, poder volver a un país que ya no estaba en guerra, que terminó la guerra civil en el 92, justo el día en el que nací yo se termina la guerra, por eso mi nombre es Francisco Paz, pero bueno, es una historia súper larga. Pero el hecho de poder volver, que también costó muchísimo, pudimos hacer un viaje de toda la familia, con ahorros que hacía mi vieja a escondidas, para poder algún día llevarnos a conocer esa tierra. Entonces fue también un antes y un después, el poder conocer ese lugar y esas personas y esos colores y esos sabores que siempre nos contaban como historias, y poder verlas en carne propia, poder experimentarlas. Entonces te queda de alguna manera el corazón dividido en dos, o sea, es tan parte nuestra como lo es Argentina, como es la Patagonia y como lo es Neuquén. Totalmente. Bueno, pero además, esa llegada a tu pueblo natal, también fue con la cámara en mano, porque estuviste también filmando allí, ¿verdad? Sí, mirá, yo justo empezaba a estudiar cine, estaba en segundo año, La Plata, y ahorré, trabajé un montón para poder comprarme la cámara, porque yo sabía que antes de ese viaje me tenía que ir con una cámara, y no sabía ni usarla bien ni nada, pero bueno, me fui a hacer lo que podía. Y en ese entonces, en enero del 2013, empiezan unas inundaciones en Mozambique, que es algo que suele pasar, como unas catástrofes, no son naturales, porque hay Sudáfrica abre con puertas, Zimbabue abre con puertas, y se termina inundando toda la parte de Mozambique. Entonces, en el medio de esa calamidad, digamos, me solicitan también la ayuda de poder empezar a registrar ese material para mandar a organizaciones internacionales, como Caritas, como la Oxfam, y más vale que dije que sí, y que me tuve que ir a recorrer los campos de refugiados de toda la gente que había perdido sus casas, para poder registrar esas imágenes, que son fuertísimas, y también te ponen en ese juego de estar uno atrás de la cámara, de que tenés una cámara en la mano, pero también la gente que está delante tuyo la está pasando mal. Entonces, es una situación bastante complicada, y donde te enfrentás a muchísimos cuestionamientos internos. Claro, totalmente. Bueno, forma parte también de tu formación como persona y como artista, el haber estado en otros lugares del mundo, en Italia, filmando también, en México, pero contame de esta última experiencia en Cuba, en un lugar que además es histórico y querido, porque allí, nada más y nada menos, ha nacido Silvio Rodríguez, en San Antonio de los Baños, un lugar precioso. Pero además, Francisco, hay que contarle a la audiencia que la formación cinematográfica en Cuba, además de ser un honor, también hay una selección muy estricta, y cuatro o cinco personas de todo el mundo van a esa capacitación. ¿O no es así? Sí, es como decís, la Escuela Internacional de Cine y Televisión es muy reconocida, es quizá una de las más importantes de América Latina, que para mí siempre había sido como un sueño desde que empecé a estudiar cine. Y bueno, en estas idas y vueltas, empezar a buscar, un año veo que está abierta la convocatoria y decido empezar a mandar material. Ya tenía un poco la experiencia que te pedían y algunos trabajos realizados, y pude empezar a mandar ese material. Después nos convocan a hacer un examen a Buenos Aires, así que tuve que viajar a Buenos Aires a hacer dos exámenes escritos, una entrevista grabada también. Y bueno, se presentaba en Buenos Aires gente de Argentina, pero así en todos los países del mundo, distintas personas tratando de aplicar. Entonces la escuela es una escuela que tiene distintas especialidades, entre ellas dirección de documental, y cada año entran a la escuela cinco personas por especialidad solamente. Entonces yo me metí a hacer el examen, y bueno, que sea lo que Dios quiera, dije, pensé que me había ido súper mal, la verdad. Me dan la noticia a los pocos meses de que me habían aceptado, y bueno, fue como, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora cómo hago para pagar la matrícula? ¿y ahora cómo hago para viajar? ¿cómo voy a Cuba? Y la verdad que bueno, también estuvo mi familia ahí siempre apoyando, como desde siempre me acompañaron en esta carrera de estudiar cine, de apostar por esto, y me dijeron, andate, vamos a ver cómo hacemos, pero te vas igual, aprovechá que quedaste. Y fue una experiencia también increíble, la escuela es una escuela donde se respira cine, porque es un internado que queda a las afueras de San Antonio, en este pueblo que nació Silvio Rodríguez. Entonces queda en el medio del campo, funciona como un internado donde estamos estudiantes, profesores, trabajadores, y talleristas que van y vienen todo el tiempo, gente de todos los lugares del mundo conviviendo en esa escuela, que estás hablando de cine todo el día, tenés clase a la mañana, a la tarde, a la noche, se hace muchísima práctica. Esta escuela tiene una filosofía que es la de aprender haciendo. Entonces es muchísima también la formación práctica y la cantidad de rodajes y de horas que estamos generando contenidos, generando material. Por las noches miramos películas, discutimos, estamos como todo el tiempo hablando y respirando el cine realmente. Entonces es una experiencia muy intensa y súper enriquecedora. También no solo por la escuela, sino también por la cantidad de gente de todo el mundo que te comparte sus realidades. Cuando uno dice la formación en dirección de documentales, que ha sido la especialización que hiciste allí en Cuba, cuando uno escucha documentales, uno supone permanentemente testimonios y testimonios relacionados con lo social. ¿Esa es un poco la orientación que tiene esta formación en Cuba? Sí, el documental tiene un poco este anclaje en la realidad y en lo testimonial, pero sin embargo también se hace mucho hincapié, por lo menos en la escuela, en que no quede en un mero documento, en un mero espejo de la realidad, sino también aportarle la parte creativa, porque lo que estamos haciendo es cine, más allá de que sea documental y ficción, que después podemos discutir horas, digamos, cuáles son los límites, que son límites cada vez más difusos, porque se puede jugar un montón. Pero entonces se trata del tratamiento creativo que uno hace de la realidad, ¿no? No es solamente voy, pongo la cámara y muestro lo que es, sino que hay un discurso atrás. Hay que hacerse cargo de esa voz que está hablando, de la responsabilidad que tenemos nosotros como directores, de tener una cámara y de estar transmitiendo un mensaje, un discurso. Entonces también es un punto de vista sobre esa realidad. Nunca es inocente, nunca es la realidad pura tal cual es, sino que hay un punto de vista atrás, hay una mirada, uno tiene que direccionar para dónde quiere que vayan las cosas. Entonces más allá de esto, de ser espejo, tiene que ser también un tratamiento artístico y creativo de esa realidad. Totalmente, traspasar el espejo, exactamente. Bueno, estamos hablando con Francisco Paz Valdés, un hombre muy joven, 28 años, neuquino, nacido en Mozambique, allí en la costa africana. Francisco, bueno, además estuviste también en tu trayectoria filmando en Italia y en México. Francisco, ¿cómo fueron esas experiencias y qué han aportado para tu formación integral como cineasta? Bueno, esas fueron experiencias que surgen un poco de ahí, de estar en la Escuela de Cuba. Creo que sirvió como una especie de trampolín, de que se empiezan a abrir puertas porque empezás a conocer gente de distintos lugares y te empiezan a invitar, bueno, vamos a hacer tal proyecto, vamos a hacer aquel otro proyecto. Entonces en Europa estuvimos haciendo una serie de poemas audiovisuales, entonces filmamos en distintas ciudades de Italia y de España, y después en México me invitaron como asistente de cámara a un cortometraje que se hacían 16 milímetros. Así que también me encontré yéndome a un país desconocido, sin conocer a nadie de los que estaban ahí, pero bueno, aventurándome de nuevo a esa posibilidad. Y creo que siempre el poder conocer otros países y otras realidades te abre un poco la mirada, porque te sirve para identificarte, como es el caso, sobre todo me pasó con los países de América Latina, o también para ver las diferencias y para ver incluso el imperialismo, digamos, y todas las causas. Ah, claro, por eso están también acá y por eso estamos así nosotros, ¿no? Entonces es como un enriquecer la mirada, un descubrir lugares nuevos, un entender las cosas de otra manera, y también un poco vivir esta mirada del turista, ¿no? Del extranjero. Hay algo de esto de que uno no, también al moverse tanto es como que no es de ningún lugar, y más si sos un viajero o alguien que está de paso, entonces tenés una mirada un poco inocente, como más pura, menos contaminada de ese lugar al que estás yendo. Entonces de repente vuelve esa mirada de niño que se sorprende por todo, que todo puede ser filmable, bello, bueno, terrible también, pero creo que lo lindo es tener ese estado de sorpresa, ¿no? Y creo que es algo que no tenemos que perder, incluso estando en nuestro lugar, el poder tener esa mirada, el poder tener esa mirada abierta, el estar atento a lo que nos está presentando la realidad y las distintas realidades, lo que le está pasando al otro, sea tu vecino, sea alguien de otro país, pero siempre te podés identificar con las otras realidades. Y en esa comunicación creo que se da una especie de hermandad, digamos, que uno puede entender que lo que pasa en nuestro país también está pasando en otros países. Totalmente, ampliar la mirada, abrir la cabeza, eso nos enriquece considerar lo distinto, como enriquecedor, como que te suma lo desconocido, te suma muchísimo conocimiento, te abre la cabeza, te hace más inclusivo, inclusiva. Pero además, Fran, me parece que también esa mirada que se hace desde adentro, desde el lugar hacia el propio lugar, también es mucho más enriquecedora que la mirada externa, pasajera, efímera, que puede hacer un turista o una turista, ¿no? Sí, tal cual. Por eso yo en este momento sentía una necesidad también de volver a Neuquén, porque desde que me fui a los 18 años a estudiar, bueno, estuve en La Plata, en El Bolsón, por ahí volví a cada tanto, pero fueron casi 10 años de estar afuera de Neuquén, y sentía una necesidad de poder volver a mi ciudad, de poder volver a esta provincia, y poder hacer cosas desde acá también, ¿no? Poder, de alguna manera, devolver algo de lo que uno aprendió, por eso creo que estoy también en esta etapa de poder compartir estos conocimientos a través de las clases, y después poder eso, hacer cosas desde acá, ¿no? Que es nuestra realidad, que es nuestra identidad, como neuquinos, como patagónicos, y que nosotros mismos tenemos que contar, por eso creo que es la importancia también de lo que está pasando ahora en Neuquén, me parece que están surgiendo un montón de cosas, está todo por hacerse, tenemos un camino por delante muy arduo, con mucho trabajo, pero también con un montón de posibilidades, porque está todo por inventarse, por hacerse, entonces que se esté dando el puntapié inicial con la ley de cine, que se empiecen a hacer este tipo de actividades, como fue cine con vecinos, como, bueno, tiene que haber cada vez más de esas iniciativas y de estas políticas públicas que nos permitan contar a nosotros desde acá, y que no tenga que venir la gente de Buenos Aires a contarnos a nosotros, a contar nuestras historias, sino que acá la misma gente y esto que se está formando acá, que hay un montón de personas capacitadas y formadas, que podamos ser nosotros los que contemos esas historias, que llevemos la cámara a través de la provincia, y poder mostrar también al mundo y al país lo que somos nosotros y lo que es nuestra identidad como neuquinos. Absolutamente, pero además no solamente aquí uno observa mucho talento en este colectivo de cineastas de Neuquén que se ha conformado, no solamente el talento en quienes hacen cine, sino también en toda la parte actoral, en toda la parte técnica, uno ve que es necesario, por supuesto, la capacitación, la formación, pero estamos en condiciones de transformar a nuestra provincia del Neuquén en un escenario, en un desarrollo de la industria cinematográfica. ¿A vos qué te parece? Sí, tal cual. Hay que entender esto, que el cine es una industria, y que más allá de ser un arte, no puede estar relegado solo al entretenimiento, hay que entenderlo como una industria que genera trabajo, que mueve un montón de dinero también, que genera un montón de experiencias riquísimas, pero además esto, como una formadora de puestos de trabajo, entonces se mueve un montón también la economía de la provincia, tenemos la infraestructura acá en Neuquén también para hacerlo, hay un montón de petroleras que tienen camiones, que tienen equipos, que tienen un montón de cosas, y también es una provincia muy rica esta, entonces hay que reforzar, digamos, el hecho de que se entienda que es una industria, y que no es solo el capricho de una persona que quiere hacer una película, sino que está siendo una fuente de trabajo para un montón de personas. Vos sabés que, bueno, yo he estado cuatro o cinco veces en Cuba, recorriéndola de punta a punta en casas de familia, con mucha gente, con muchos amigos y amigas allí, y tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, podrás estar a favor o en contra de algunas de las situaciones o de las políticas que se han llevado a cabo en Cuba, pero hay algunas que no se pueden negar, primero que ha sido un pueblo que ha estado cercado, continúa estando cercado por un bloqueo inhumano, pero también, Fran, yo creo que a través de esta formación que vos has conseguido, uno observa lo que es el desarrollo, el impulso de las políticas artísticas, el impulso al arte que es tomado como política de Estado, un pueblo que tiene cerca del 90% de su población que pasó por la universidad, y este impulso al arte nos da estos frutos. Si pudiéramos traer algunas de esas políticas públicas de Estado a nuestra zona, yo creo que sería también uno de los grandes elementos del desarrollo social que podríamos impulsar en nuestra zona, ¿no? Sí, tal cual, Cuba tiene, bueno, es como vos decís, es muy complejo hacer un análisis del país porque como todo país tiene sus dos lados, digamos, y sus contradicciones internas, pero sí es innegable la riqueza cultural que hay, ¿no? Es un pueblo muy culto que sabe mucho, hay muchísimos músicos, hay muchísimos pintores, actores, actrices, cineastas, escritores, hay gente muy culta, muy formada, como que es algo que se mama desde muy chicos, ¿no? Que la educación hace un fuerte hincapié en eso. Fran, bueno, hemos creado este espacio con todo el grupo de cineastas de Neuquén, y siempre el final es ofrecerlo para ustedes por si quieren dar algún mensaje, algún cierre de esta charla, es todo tuyo. Sí, dos cositas, si me permitís. Una, bueno, agradecer al grupo del colectivo de cineastas que se está formando, que para mí fue como una suerte de oasis acá en Neuquén, porque algo que pasó es también, uno vuelve y la parte audiovisual en la provincia y en la ciudad, estamos como muy dispersos, me parece. Estuve participando un tiempito en la asamblea de artistas en emergencia, que había teatristas, músicos, circenses, y la gente de audiovisual como que no aparecía mucho. Entonces creo que el poder formar el colectivo fue un punto de encuentro y uno empezar a conocernos y un tejer redes, decían, ah, vos sos y vos tal, y estás haciendo esto. Entonces se empieza a generar un grupo humano muy lindo, la verdad, súper rico, y que tenemos una lucha por delante muy grande, pero que además creo que está esa riqueza de poder encontrarnos, de que el audiovisual empiece a tomar fuerza de lo colectivo, de esto que decíamos al principio de la nota, ¿no? Que tengamos esa fuerza del conjunto y no estar cada uno por su lado solamente. Y por otro lado, si hay tiempito, me gustaría cerrar con unas palabras que es el juramento que escribió Fernando Birri para los egresados de la Escuela de Cine. Y me parece que, bueno, habla de Latinoamérica, pero que podemos apropiárnoslo. Ajá. Si me permitís, ¿puedo leer eso? Sí, cómo no. Adelante. Bueno, Birri era un documentalista argentino, fundador de la escuela, y en los actos de graduación leía este juramento para que los estudiantes lo juren, digamos, y tengan esa responsabilidad. Hace muy poquito un compañero mandó, le llegó el diploma de egresado, y mandó eso y quería que lo grabáramos entre todos. Así que lo voy a compartir también acá con ustedes. Dale. Dice Si así no lo hicierais, que el tigre y el águila devoren el hígado de vuestros sueños, que las serpientes se enrosquen en el chasis de vuestra cámara, que ejércitos de luciérnagas chisporroteen cortocircuitos e interferencias en vuestras grabadoras electrónicas. Si así lo hicierais, como confiamos, que el colibrí os proteja, blindándolos con la delicada coraza de un arcoiris, que dure tanto como vuestra vida, y más allá, en vuestras obras. Eso lo escribió Fernando Birri, que es fundador de esta Escuela Internacional de Cine de Cuba, junto, ni más ni menos, que a Gabriel García Márquez y a Fidel Castro. Así mismo. Impresionante. Bueno, era un viejo sabio y loco, pero muy sabio también. Y con este ideal, ¿no?, de poder generar un cine latinoamericano, un cine más nuestro, que tiene más que ver con el sur, con los países en general olvidados, que se corra de lo hegemónico, de lo que está tan lejos nuestro, que es Hollywood, que es Europa. Entonces creo que nos representa a todos, como patagónicos, como latinoamericanos, y como sudacas incluso, el poder hermanarnos y cobrar esa fuerza, y poder hacer un cine propio, con una identidad propia, y no estar copiando discursos del imperio, vamos a decir. Francisco Paz Valdés, muchísimas gracias, realmente muchas gracias, y será hasta pronto, en cualquier momento nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, Sergio, muchísimas gracias por el espacio, y bueno, nos estaremos viendo y seguiremos acompañando a los compañeros que sigan viniendo. Así es, todos los martes tenemos esta construcción colectiva, que tiene que ver con el cine, con el lenguaje, con la expresión nuestra, este espacio que llamamos Gente para Mirar, en conjunto con el colectivo de cineastas del Neuquén. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritorio y periodista, Sergio Sarachu.